sean nuevamente bienvenidos a este su canal muestrario crochet hoy traigo para compartir con ustedes esta muestrita como siempre muy fácil muy sencilla y esto me ha gustado para tejer una blusa yo lo voy a tejer con hilo cristal y gancho el número 4 y es así como como luce lo pueden tejer en cualquier hilo pero así es como luce con hilo cristal y pues bien por aquí les dejo con el vídeo he tejido 45 puntos de cadena para mi base de de mi muestrita y para comenzar voy a empezar por hacer cuatro puntos altos que me harán función del del borde recuerden que las tres primeras cadenas nos hacen función de un punto alto entonces tenemos 2 y 14 vamos a tejer dos cadenas y nos vamos a saltar una dos y nos vamos a saltar tres cadenitas para tejer un abanico de dos puntos altos dos cadenitas y en la siguiente cadena vamos a tejer los dos siguientes puntos altos para formar el abanico tejemos nuevamente dos cadenitas y nos vamos a saltar una dos tres cadenas para tejer otro abanico pero sencillo tejemos un punto alto dos cadenitas y en la siguiente cadena vamos a tejer otro punto alto vamos a tejer otro punto alto de esta manera uno y uno vamos a tejer uno y uno uno sencilla y uno doble uno con uno y el otro con dos nuevamente dos cadenas y saltamos tres una dos tres y tejemos aquí en la primera cadena vamos a tejer los dos puntos altos dos, dos cadenitas y nos saltamos otra cadena para tejer ahí en un mismo espacio los otros dos puntos altos de esta manera entonces hemos tejido los cuatro puntos altos dos cadenas abaniquito con dos y dos dos cadenas abaniquito con uno y uno y luego enseguida un abaniquito de dos puntos altos vamos a tejer uno y uno así hasta terminar toda la vuelta y tenemos que terminar con abanico de dos así como iniciamos regreso cuando esté terminando la vuelta para mostrarles bien, para que haya terminado toda la vuelta he tejido cuatro puntos altos de borde un abaniquito con con dos puntos altos a cada lado uno con solo un punto a cada lado y luego enseguida uno con dos uno y uno así uno y uno hasta terminar toda la vuelta y tenemos que terminar así como empezamos con dos empecé con dos y termino con dos y mis puntos del borde y para continuar con la segunda vuelta vamos a tejer vamos a tejer una, dos, tres cadenas y giramos el tejido para tejer los puntos del borde los cuatro puntos altos dos tres y cuatro cuatro puntos altos tejemos dos cadenitas y vamos a tejer nuevamente el abanico aquí dentro de las cadenas con dos puntos altos uno dos 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 cadenitas y nuevamente dos puntos altos tejemos dos puntos altos y nos vamos a saltar hasta la V un abanico de uno para tejer ahí dentro sobre las cadenitas de separación seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis y así como va quedando tejemos nuevamente dos cadenas y acá sobre el abanico vamos a tejer nuevamente en las cadenas otro abanico dos dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos así de esta manera tejemos nuevamente dos cadenas y nos saltamos hasta la V para tejer ahí dentro seis puntos altos nuevamente dos tres cuatro cinco y seis y así vamos a tejer hasta terminar toda la vuelta vamos a seguir el mismo patrón en esta vuelta hasta terminar y bien por acá he terminado toda la vuelta y para continuar con la siguiente vuelta vamos a girar el tejido y vamos a tejer tres cadenas para levantar el primer punto alto y tejer mis cuatro puntos altos del borde recuerden que yo aquí únicamente les les enseño la muestra y les digo y les digo pues lo que a mí me gustaría hacer y con que se vería bonito pues igual una un reboso una blusa una cobijita para bebé por lo que ustedes quieran pero como les digo pero como les digo yo únicamente les enseño a hacer la muestra y ustedes cuadran ya lo que lo que deseen hacer pues ya es cosa de que ustedes mismas le cuadren las medidas y eso yo únicamente les 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 digo esta muestra se hace así nada más y me parece me parece bonita y sencilla les digo que a mí me gusta como para un reboso o una blusa bien he tejido mis cuatro puntos altos del borde y ahora voy a tejer acá sobre el abanico nuevamente de la misma manera pero ahora no voy a tejer cadenas de separación únicamente voy a lanzar y voy a tejer aquí sobre el abanico otro abanico sin cadenas sin cadenita de separación o dos dos cadenitas y nuevamente dos puntos altos ahí sobre el otro abanico abanico sobre abanico en todo va el tejido abanico sobre abanico aquí en esta parte y nuevamente sin cadena de separación vamos a tejer acá sobre los puntos altos del abanico vamos a tejer vamos a tejer casitas aquí sobre cada punto alto vamos a tejer cinco casitas con dos cadenitas de separación una dos tres cuatro y cinco nos tienen que quedar cinco casitas de esta manera una dos tres cuatro cinco cinco casitas y de aquí nos vamos a saltar sin tejer cadenas de separación nos vamos a saltar hasta el abanico para tejer ahí mismo otro abanico dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos de esta manera y vamos a tejer nuevamente cinco cadenas de separación únicamente lazamos para empezar a tejer nuevamente los las casitas las cinco casitas como aquí y así vamos a tejer hasta terminar toda la vuelta y así ir siguiendo el mismo patrón bien he terminado toda la vuelta y para continuar voy a girar mi tejido y voy a levantar con tres cadenitas para levantar el primer punto alto del borde para tejer los cuatro los cuatro puntos altos uno punto sobre punto y nuevamente vamos a tejer el abanico así de la misma manera solo lazando sin tejer cadenas de separación y tejemos el abanico dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos ahí sobre el abanico de esta manera y nuevamente lazamos y vamos a tejer tres puntos altos uno dos y tres tres puntos altos aquí dentro de una casita tres puntos altos y nos saltamos a la siguiente casita con medio punto de esta manera levantamos con dos cadenitas y tejemos nuevamente ahí mismo tres puntos altos nos pasamos a la siguiente casita y tejemos medio punto y levantamos nuevamente dos cadenas para tejer nuevamente ahí en la casita tres puntos altos y saltamos a la siguiente de la misma manera con medio punto levantamos dos cadenitas y volvemos y volvemos a tejer los tres puntos altos saltamos a la siguiente casita para tejer ahí otra vez los tres puntos altos levantando punto alto con dos cadenitas de esta manera y nos vamos a saltar para tejer nuevamente ahí un abanico de la misma manera vamos a tejer así como vaya correspondiente nuevamente lazamos y volvemos a tejer acá sobre las casitas del abanico tres puntos altos dos tres nos saltamos a la siguiente casita y sacamos medio punto levantamos con dos cadenitas para tejer nuevamente tres puntos altos saltamos a la siguiente con medio punto levantamos con dos cadenas y tejemos nuevamente los tres puntos altos volvemos a repetir medio punto levantamos con dos cadenitas y tejemos ahí mismo tres puntos altos siguiente casita pegamos con medio punto y levantamos con dos cadenas para tejer nuevamente los tres puntos altos y de aquí nos saltamos hasta el abanico para tejer el abanico otra vez y así vamos a tejer hasta terminar toda la vuelta bien he terminado ya toda la vuelta no te sé cómo se ve que está quedando como la nudo pero en la siguiente vuelta va a tomar forma y la siguiente vuelta vamos a estar iniciando otra vez con esta con la que empezamos al principio esa será ya la última vuelta porque en esto consiste ya lo que es la la muestra toda la puntada ya únicamente es ir siguiendo la secuencia y ir tejiendo como corresponde tejo mis cuatro puntos altos del borde y nuevamente sin cadena únicamente lazada voy a tejer el abanico dos cadenitas de separación y dos puntos altos de la misma manera así y vamos a tejer una dos tres cadenitas y nos vamos a saltar hasta la mitad del abanico vamos a saltar una dos y en la tercera vamos a tejer la V así de esta manera antes de cómo se vaya encogiendo recogiendo para tomar forma en esta vuelta abre mucho en la en la vuelta anterior pero ya en esta se va 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 tomando forma y nuevamente tejemos una dos tres cadenas de separación y nos vamos a saltar hasta las cadenas del abanico hasta acá para tejer ahí mismo otro abanico aquí siempre vamos a tejer así los abanicos sobre abanico dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos como se va recogiendo para ya aquí es donde va tomando forma tejemos nuevamente una dos tres cadenas y nos vamos a saltar una dos y en la tercera vamos a tejer una V que es esta estamos tejiendo la primera vuelta y aquí ya la siguiente pues va a ser esta y luego la siguiente esta ya es de aquí es ya ir siguiendo la secuencia y en esto consiste ya la puntada y continuamos tejiendo de la misma manera tres cadenas y saltamos estas dos para tejer acá sobre el abanico otro abanico de la misma manera y así vamos a tejer hasta terminar con toda la vuelta y ya vamos a continuar como les digo ya es ir siguiendo la secuencia y es así como queda vean que acá ya no queda así como o la nudo va tomando su forma abre mucho en la vuelta esta pues abre mucho pero ya en la siguiente pues se va tomando forma y así es como queda así de sencilla y véase que se se ve bonita pues a mi me me ha gustado como les digo me gusta para una blusa para un reboso pues para lo que quieran una cobijita lo que quieran y pues bien espero les sea de utilidad espero que que alguien lo haga por ahí y como siempre pues decirles que que se cuiden mucho que al cuidarnos nosotros mismos estamos cuidando a los demás a nuestra propia familia a nosotros a nosotros mismos cuidarnos y quedarnos en la casa y pedirle mucho a Dios para que esto para que esto pase rápido que Dios me los bendiga los quiero mucho y cuídense cuídense por favor hasta la próxima